En la plaza Simón Bolívar del municipio de Mosconia se encendieron los motores de 37 motocicletas que ahora recorrerán el Cesar con policías a bordo en busca de contrarrestar las acciones de los delincuentes y mejorar los indicadores de seguridad en el departamento. También queremos el día de hoy anunciar que no nos vamos a quedar solamente en darle respaldo a la fuerza, en este caso en particular a la policía, sino que también está el ejército solicitando apoyo y respaldo para la movilidad. Y en los próximos días esperamos también poder compartir con ustedes la buena noticia de que en las zonas rurales donde están los campesinos, donde están los terratenientes y donde está la productividad del campo también tenemos que mejorar la presencia y por eso estamos en este momento gestionando un proyecto que nos va a permitir llegar con equipos muy parecidos a estos para que también le demos apoyo a la movilidad de nuestros soldados. Los vehículos de último modelo y alto cilindraje hacen parte de los 200 que adquirió la gobernación con el gobierno nacional y hoy fueron entregados por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Génecó con el propósito de renovar el parque automotor. Un refuerzo importante para nuestra fuerza pública. Hace mucho rato venimos con un parque automotor y las aguas a pesar de que ha hecho un esfuerzo para mejorar su parque automotor siempre es insuficiente. Yo creo que hoy lo que hemos logrado con el gobernador y con el gobierno nacional es importante porque la fuerza pública nuestra realmente tiene mucha área que cubrir en el municipio y estábamos realmente escasos de motocicletas. La agua compró unas camionetas, hemos comprado algunas dotaciones pero nos hacían falta las motocicletas y gracias a Dios hoy lo logramos. De verdad muy agradecido con nuestro gobernador, muy agradecido con el gobierno y bueno, la seguridad es un factor importante para garantizar estabilidad y con esto ayudamos muchísimo a nuestra fuerza pública. La policía tiene hoy unas herramientas importantísimas para ayudar a combatir la delincuencia. Los encargados de recibir las llaves fueron los alcaldes Edulfo Villar de Bosconia, Juan Manuel Ortega de Astrea, Andrea Aragón del Paso, Francisco Mesa del Copey, Raúl Machado de Becerril, Ovelio Jiménez de la Jagua de Ibirico, Celso Moreno de Chimichagua y Danilo Duque Barón de Pueblo Bello. Esto ayuda a mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en nuestro municipio. Nosotros tenemos tres corregimientos aparte del casco urbano, solo tenemos motocicleta y media porque la otra pasa dañada, bien lo dijo el gobernador hace más de siete años, no había una infraestructura vehicular que ayudara a mantener los indicadores de seguridad y esto va a permitir que en el municipio la fuerza pública pueda tener una reacción inmediata y ayudar a controlar los hechos que a veces afectan el orden público del municipio. El comandante operativo de la Policía del Cesar Teniente Coronel, Quim José Corredor Rueda, agradeció el respaldo de la administración, lo hacemos mejor y precisó que seguirán trabajando para contrarrestar los hechos delincuenciales. Por su parte, el gobernador continuará con más entregas en otros 17 municipios para un total de 200 motocicletas al servicio de la ciudadanía. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.